Muy buenos días comunidad de Chía y deportistas. Mi nombre es Diego Camilo, soy Chaguaba, profesor de fútbol del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía. Recuerden de hacer un calentamiento y unos buenos estiramientos para comenzar la clase de fútbol. Ahora para nuestro primer ejercicio vamos a buscar una cubeta de huevos, vamos a buscar 12 ping-ponges, entonces el juego consiste en que con un ping-pong vamos a rebotar varias veces y que caiga en la cubeta de huevos, de esta forma. Aquí nos ponemos a una distancia de la cubeta de huevos, la currucamos y comenzamos el lanzamiento con los ping-ponges, de esta manera. ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a hacer el lanzamiento de los ping-ponges varias veces, vamos a hacer 12 veces con los 12 ping-ponges y hacemos 5 rondas. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a buscar un baloncito y vamos a hacer un pase de pie cruzado, de esta manera. Entonces, vamos a hacer el pie izquierdo y de pie derecho cruzamos por detrás, de pie izquierdo y hacemos el pase. Contrabamos el balón. Contrabamos el balón. Contrabamos el balón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.